En gira de trabajo por el municipio de Tetla de la Solidaridad, el pasado sábado 26 de noviembre, el gobernador del estado Mariano González Zarur sostuvo que en seis años los programas y acciones de atención para la población han contribuido para mejorar su calidad de vida. En la comunidad de Piedras Negras entregó las llaves a dos familias que fueron apoyadas con la rehabilitación de su vivienda bajo los programas autoproducción y pisos y techos firmes. En la comunidad de José María Morelos supervisó y entregó herramienta agrícola para fortalecer su actividad. Guillermo González, productor de la zona, agradeció el respaldo para mantener activo al campo. Yo salí beneficiado con esta galera de 50 metros cuadrados con el monto de 45 mil pesos, me apoyaron con 22 mil 500 pesos de apoyo. Salí beneficiado con esta galera y un molino de martillos, que de igual manera se me apoyó con la mitad del molino. Gracias y disculpe, muy amable. Quisiera que nos siguiera apoyando, gracias a proyectos estratégicos que la verdad no habíamos tenido en esta comunidad ningún apoyo. Esta es primera, segunda o tercera vez que nos apoya usted. El mandatario estatal dijo que el gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña conjuga recursos con las entidades para atender el campo. Este es un programa que ha implementado el presidente Peña Nieto en concurrencia con los estados, en donde a través de un programa que se llama Cadenas ponemos un peso al gobierno federal y un peso al gobierno del estado. Y tengo que reconocer que quienes son más solidarios, quienes son más cooperadores, son la gente que se dedica a hacer, producir la tierra, a tener ganado. Enseguida se trasladó al Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala, donde verificó la rehabilitación de edificios y equipamiento de laboratorios con el de inglés, cuya inversión fue 3 millones 69 mil pesos. El presidente municipal de Tetla de la Solidaridad, Javier Hernández Mejía, reconoció el trabajo de la administración estatal para potencializar las capacidades de la población. Este instituto nosotros hemos logrado tener diferentes convenios y hemos logrado capacitar a un número muy importante de jóvenes a través del ICATLAX. Desde los tres años de mi gobierno logramos tener becas para jóvenes de nivel bachillerato. Hemos tenido poco más de 1.200 becas en materia de inglés de computación. También tenemos un curso actualmente que va dirigido hacia adultos, principalmente a madres de familia que hoy están aprendiendo computación a través de ICATLAX. La directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado y el Sistema Estatal de Promoción al Empleo y Desarrollo Comunitario, Marisela Cuapio, resaltó que en seis años los cursos de capacitación se incrementaron en diversas áreas y con la construcción de ocho laboratorios de inglés en todo el estado. De manera que, solo por mencionarlos como ejemplo, en el año 2014 impartimos un total de 57 cursos de inglés en beneficio de 970 personas. En el 2015 la cifra ascendió a 113 cursos en beneficio directo a 900 personas. Y finalmente, durante el presente año 2016 tuvimos el desarrollo de 109 cursos de los que fueron beneficiarios 1.553 personas. De lo anterior se decidió apoyar los proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento de laboratorios de inglés para que los alumnos puedan aprender la lengua extranjera con el apoyo de equipo de última generación, programas de cómputo especializado y otras herramientas complementarias. A nombre de las y los estudiantes del Instituto, Jennifer Carmona agradeció el espacio rehabilitado y equipado para el mejor aprendizaje de 236 alumnos. Quiero agradecer a nombre de todos los alumnos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, su labor en la entidad de brindar capacitación para y en el trabajo con el objeto de que los tlaxcaltecas desarrollemos de forma óptima las capacidades ocupacionales que nos permitan elevar nuestras posibilidades de integrarnos al mundo laboral, recibiendo a través de Tlaxcala, capacitación de calidad en instalaciones que cada día se modernizan. Ante los beneficiarios y padres de familia, el gobernador Mariano González Zarur destacó que anudado a los cursos de capacitación se creó la modalidad de unidades móviles con laboratorios de informática para atender a la población más alejada. También mejoramos de manera importante, de manera notable, la infraestructura y el equipamiento de las nueve unidades del Icatlax. En particular, aquí se invirtieron en el laboratorio de inglés cerca de dos millones de pesos y lo hicimos porque es un área básica de conocimiento. Ahora normalmente ya muchas empresas piden como mínimo bachillerato y en muchas ocasiones piden algunas empresas inglés pero otras ya están pidiendo alemán con motivo de la instalación de la planta armadora Audi en la colindancia de Puebla y Tlaxcala, de Tlaxcala y Puebla, San José, Chiapa y Coapiazla en el oriente del estado. Ya en la comunidad de Capulac, Juventino Sánchez recibió al gobernador tras ser beneficiado con la rehabilitación de su bodega para el cuidado de su cosecha. Yo, me da gusto que haya venido a ver, aquí yo pedí una rehabilitación mariano para mi bodeguita, ya tenía yo el galeroncito acá y pedí, y pues bendito de Dios, salí apoyado con ese apoyo y ya está la presentación, hicimos lo que pudimos para techo y piso. Además, en la misma comunidad entregó a Edith Palestina las llaves de un cuarto adicional que fue construido junto con su vivienda para mejorar las condiciones de vida de la familia. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.